ok aquí empezamos esta siguiente parte de singularity vamos a ver que nos espera creo que tenemos que huir de este maldito barco a ver a ver que tendremos que hacer denle me gusta si les gusta y siempre vivo como sea a la mierda todo verdad en la donde tengo que ir poder aquí no hay una pensé que había y me siguen hablando en el caso como sea hay que salir de aquí antes que flote esta wea porque no hay nada donde yo pienso que hay poder si? no hay nadie nada ya me lo voy CORRERO joder ok Mierda que pasa? no veo nada ay 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 doctor capitán renko gracias al cielo que está bien permítame que le ayude lo ha logrado tiene la bomba de E-99 aún no hay esperanza ok pero siento joder pero no o sea no entiendo no fue tan bueno bueno si está bien cualquiera estuviera mamado pero que raro me desnoyé estaba bien un momento y de repente bueno aquí dice que se supone que ese barco se había extraviado en otra parte pero está ahí que interesante está durando mucho hoy solamente jugaremos una hora joder el sol ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? lo he abierto como tres veces esta cosa si mal no recuerdo ajá ah no tengo nada si la agarraron y esa puta se deja agarrar mucho cuando el barco empezó a hundirse Catherine ha muerto no pero no podemos permitir que su sacrificio sea en vano debemos lograr detener a Dimitri por desgracia por desgracia la bomba que ha hallazgo no está bien cargada va a tener que ir usted al horno una zona de las factorías en la que hay o se supone que había algo que vamos a necesitar tranquilo sea rápido capitán Dimitri está muy feo ok chao ya ya cabrón chicos chicos chau 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 No hay nada aquí, nada Joder Qué raro Conceba 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 Ah, bueno, sí había algo, pero... ¡Corre! Ah, va a ser fácil. Ok. Aumentaremos los más fáciles. Creo que ahora voy por este de 1000. Después por este, y después por este. Y después sigo con estos. Mi vida aumentó. Sí, eso ya yo lo sé. ¡Mierda! 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 Mierda! ¡Mierda! 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 Bueno,ζена! ¡Mierda! Corre Joder Oh, me van a violar aquí Ah, joder, bueno, no importa Oh, me van a violar aquí No habría sido más fácil salir ahí Como estos pobres diablos Al menos así sería otro El que estaría amontonándolos a todos Llevamos días reuniendo cadáveres Y casi no hemos empezado A relar el desastre No me importan demasiado los muertos Me preocupan más los que han cambiado Uy, un idiota ¿Quién está dejando estos mensajes? No sé cuánto más podré soportar Ah, ya sé Unos cuantos médicos Aquí llevaron a través de selecciones Pero por mucha gente Aquí atentamos Si en tiempo Nos vemos diaditos Esta isla va a acabar conmigo Ay, que más Voy para atrás Parece que no morí La idea era morir ¿Qué pasó? De aquí vengo, ¿no? Ah, ok Soy un completo idiota Es como sea Ya se destruir Ya se destruir Ya se destruir Ya se destruir Está entrando en la zona de procesamiento del E-99 Los hombres de Dimichef No se arriesgarán a seguir No compré Y tampoco la reloj Qué malo tonto Joder Qué mierda es eso Oh Joder No puede ser No entiendo No entiendo No entiendo Creo que tengo que hacer algo Pero No lo sé Y son muchos Son como cinco Joder Ok 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 ¿Qué pasa? Aún No tengo más, no tengo más No tengo más, joder Ok, ¿y si le disparo? Vamos a ver Dios mío, esto se está volviendo un poco complicado Si no puedo más, simplemente huiré Oh Ah, pero se pueden regenerar Ya tan solo tengo que esperar ¿Qué pasa? No, no, no Joder, mejor espero que se llene Sion, esa maldita raíz casi me mata 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 Pero este si tenemos que matar Adiós Si, ya lo vi Para llegar allí va a tener que reparar el puente por lo que deberá activar la plataforma de amplificación del TMT Active la energía, busque un interruptor cercano Ya Sion, esa maldita raíz casi me mata Recarga, aumento Ahora pego más Tendrá que aumentar la potencia con la central hidroeléctrica Perdón de corte No 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 Gracias. Ok, creo que ahora va a andar con esto. Gracias. Vamos para arriba. Gracias. 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 Mierda. Gracias. 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 O sea, vamos a ver, creo que es por aquí, pero ya va. Debe haber algo por aquí útil. ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mangal, latino, hola! ¡Genial! También... ¡Ah! Ok, pero no sería lo mismo. Ok. Sigamos aumentando. Este y ahora viene... Este. Después de este, seguiré con este. Y después, estos dos. Ok. A ver qué hay más acá. No, no hay nada. Ok. Sigamos. Ok. Bajo el agua. Pero eso no era lo que yo quería, ¿o sí? No sé, no sé lo que... Ya creo... Creo sé que voy a hacer. Creo, no estoy seguro. Ok. Ahora sí va a subir este. Casi pienso que no lo logro. Ya lo hemos intentado. Ya lo hemos intentado. Ups. Ya lo hemos intentado. Ya lo hemos intentado. Ya lo hemos intentado. Ya lo hemos intentado. ¿Y ahora qué hago? Ya lo hemos intentado. 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 Hay que ir rápido Ok, creo que dice guardado nuevamente Una o dos veces más y ya O una sola, no sé Pero creo que ya estoy terminando el juego, creo Si no me llego Si no, bueno, mejor seguiré jugando Genial, terminé Nos quedan exactamente como unos 7 minutos Listo, perdón, me han suelto Genial, llegamos Joder 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 Puerta está bloqueada, deberá encontrar otra entrada Voy a encontrar меньше de los vehículos del margen de apelado Cámelo ¡Buscador! Esperaré para terminar ese. ¿Qué es todo ese ruido? ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Suscríbete! 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 para decir ese guarda bueno, amigos hasta aquí lo dejamos espero que lo hayan disfrutado denle me gusta y como dijo un día un amigo mío hasta aquí los dejaré